Buen día amigos futboleros y amigos mundialistas, ¿cómo están? Sí, amigos mundialistas, porque en este momento ya tenemos a los 32 equipos que van a participar en la Copa del Mundo y en este momento para mí ya empezó el Mundial. Ya es el momento en el que podemos empezar a pensar en el sorteo, a quién nos queremos enfrentar del Bombo 1, del Bombo 3, qué hubiera pasado si ganábamos un partido más y hubiéramos estado en el Bombo 1. Todas esas cosas para mí ya son parte del Mundial y esta es la época del ciclo mundialista que más ilusión genera, el momento antes del sorteo. Y bueno, ya después empezaremos a hacer muchísimos, muchísimos escenarios matemáticos en nuestra cabeza. Le ganamos a tal equipo, empatamos con este y nos alcanza para calificar o no. Eso ya vendrá más adelante. Ahorita lo que se viene es el sorteo. Y como muchos de ustedes sabrán, a mí me encanta calcular las probabilidades de todos los sorteos y el del Mundial en especial. De hecho, una historia que tal vez les contaré más adelante, por calcular las probabilidades del sorteo del Mundial, fue que empecé a hacer todo esto de las redes sociales. Más adelante les podré contar esa historia. Pero ahorita vamos a lo que nos interesa. Cuáles son los enfrentamientos más probables de tu selección, de mi selección y de toda la selección. Y bueno, ahora ya estamos en la computadora en la que tenemos todos los cálculos. Esta tabla que están viendo en este momento yo se las voy a dejar en Instagram, en Twitter y aquí abajo en la descripción del video para que la puedan ver, para que la puedan explorar. Yo aquí simplemente les voy a enseñar cómo se hace. Les voy a hacer una pequeña guía para entender esta tabla. Ahora, para esto hay que saber dos cosas. No voy a hacer la explicación completa de cómo funciona. Solamente dos cosas. Uno, el sorteo va con restricciones. No puede haber dos equipos de la misma confederación en un grupo, a excepción de las selecciones de la UEFA. En el caso de las selecciones de la UEFA puede haber máximo dos selecciones en un grupo. Y la segunda cosa que hay que entender va por el lado de los repechajes. Hay todavía tres equipos que no están confirmados de quiénes van a ser. Pero para que se cumpla esta regla que les acabo de explicar, el equipo que falta por jugar en Europa, vaya, va a ser de Europa, entonces no hay problema. El equipo que viene faltando entre el repechaje de Oceanía y CONCACAF, se toma como si fuera de CONCACAF, ya que de Oceanía sería el único. No hay más equipos de Oceanía. Y el repechaje que falta entre Asia y la CONMEBOL aquí sí es un poco delicado, ya que lo vamos a tomar en cuenta como un equipo de Asia y como un equipo de CONMEBOL, para que en ningún momento se dé un cruce entre selecciones de la misma confederación. Así como está estipulado en el reglamento de la FIFA para el sorteo, que también se los voy a dejar aquí en la descripción. Entonces, respetando esta última regla, vemos que, por ejemplo, las probabilidades del último repechaje entre Asia y CONMEBOL de enfrentarse a Qatar son cero. Las probabilidades de enfrentarse a Brasil y las probabilidades de enfrentarse a Argentina también son cero, porque son las selecciones de Asia y de Sudamérica que hay en el BOMBO 1. Ahora sí, ya entrados en detalles, ya entrados un poquito más en la tabla, otra cosa que es importante explicar es que estas probabilidades se llegan a partir de simulaciones, por lo tanto, habrá un grado de error que puede ser entre 1 y hasta 2%, en donde los podemos notar en los equipos que son de la misma confederación y que están en el mismo BOMBO, por ejemplo, México y Estados Unidos. Como tienen las mismas restricciones al ser los dos de CONCACAF y al estar los dos en el BOMBO 2, deberían tener las mismas probabilidades para todos, pero podemos llegar a ver algunas diferencias, por ejemplo, en los enfrentamientos contra Brasil, donde México tiene 9.4, Estados Unidos tiene 10.6. Si nos vamos al punto medio, sabemos que entre los dos tienen un 10% de probabilidades de enfrentarse a Brasil. Ahora sí, basta de explicaciones, vamos a meternos a la tabla a ver cómo funciona para que ustedes puedan calcular las probabilidades de sus elecciones. Y obviamente, como yo soy mexicano, vamos a ver las probabilidades de México que de entrada se ven difíciles. El rival más probable o los rivales más probables de México del BOMBO 1, lo podemos ver claro, son las selecciones europeas. Las selecciones de Qatar tienen únicamente 9.1% de probabilidad. Brasil y Argentina, que aquí quedó un poquito separado entre el 9.4 y el 12, lo podemos llevar a un 10, 10% de probabilidad. Mientras que las selecciones de la UEFA, todas tienen una probabilidad alta, entre todas, me estaba faltando Bélgica, tienen una probabilidad del 70% aproximadamente. Entonces, ahí un México contra Bélgica o contra Francia, uff, no sé a quién prefiero. Ya vimos, la probabilidad de que México se enfrenta a un europeo del BOMBO 1, 70% casi. Todos con la misma probabilidad, todos con, vamos a irle al promedio, 13.9, todos con el 14% de probabilidad de los equipos europeos. Lo mismo aplica para Estados Unidos, la misma probabilidad exactamente. Vamos a el BOMBO 3, en donde está la primera restricción y la única restricción para México, de hecho, que es Canadá, único equipo de CONCACAF que no está en el BOMBO 2. Y aquí hay un punto que hay que postarle mucha atención y es Serbia y Polonia. Estos equipos van a tener altas probabilidades con muchos, excepto con los europeos, ya lo veremos más adelante. Pero bueno, de entrada, el rival más probable de México son los europeos del BOMBO 3, con, igual, un poquito alejados entre los dos, 22.7% en promedio. Casi el 50% de probabilidad se lo llevan entre estos dos. De ahí, la probabilidad de enfrentar a un asiático, que creo que sería lo ideal, enfrentar a Irán, por ejemplo, no llega más allá del 11%, un promedio del 10.7%. Y enfrentar a un africano que preferiría enfrentar a Irán, igual, 11.3%, probabilidades bastante bajas. Y nos vamos más abajo, en donde, miren, si había otra restricción, el para CONCACAF, el que está en el repechaje. Otra vez nos encontramos con que la selección europea es la selección más probable y si no es la europea, sería la selección del repechaje entre Asia y CONMEBOL. O sea, se viene grupo muy difícil, el grupo más probable para México, que aquí lo podemos ver desde otra perspectiva, ponemos México. Es del BOMBO 1, Portugal. En este caso destaca Portugal, pero sabemos que son todos los europeos. Del BOMBO 3, Serbia, lo mismo, sabemos que puede ser Serbia o puede ser Polonia. Y del BOMBO 4, el europeo que falta, vamos a decir que es Gales. No se puede dar este grupo, ¿por qué? Porque son tres europeos. Pero, bueno, de cada uno de los bombos, lo más probable es que a México le toque un europeo. O sea que, de Europa no nos vamos a escapar, porque igual, por reglamento, tiene que haber al menos un europeo en cada grupo. Uf, entre estos tres, yo prefiero honestamente a Serbia. Y, bueno, Portugal creo que estaría bien, pensando que si no es un europeo, podría ser Brasil o Argentina. Creo que Portugal está bien. Aquí abajo tenemos el grupo que más veces se dio dentro de estas simulaciones, simplemente como ejercicio. El grupo que más veces le tocó a México fue con Inglaterra, con Japón y con el equipo europeo, que vamos a decir que puede ser Gales. Este grupo lo veo... Uf, también lo veo bravo. Pero, bueno, esas son las probabilidades de México. Grupo que más se dio para México. No vamos a llamarlo más probable, porque sabemos que entra toda la confederación, no tanto selección por selección. Grupo que más se dio, Inglaterra, México, Japón y el europeo que está por definir. Vamos ahora a revisar Argentina, que es una selección muy popular dentro de mis seguidores. Un saludo para todos los argentinos que estén viendo esto. Empezando con el Bombo 1, que no se puede dar enfrentamiento del Bombo 1. Bombo 2, únicamente está bloqueado Uruguay, al ser la otra selección de Conmebol. Y ahí, bueno, México y Estados Unidos con 11% y todos los demás, que el resto son europeos. 15.4% en promedio. Y casi 80% de probabilidad de que Argentina se enfrente a una selección europea. Del Bombo 2, que puede ser desde Holanda, Alemania, puede ser Suiza, puede ser Croacia, puede ser Dinamarca. Creo que puede ser muy difícil si le toca a una Alemania, por ejemplo, un Holanda. Incluso un Croacia otra vez podría ser por ahí. Pasamos al Bombo 3, en donde ya hay equipos que destacan con probabilidades bajas, como es el caso de Canadá, el caso de Senegal, el caso de Marruecos, los equipos, bueno, el equipo de CONCACAF y los equipos africanos. Están un poco por abajo, quedan por encima los equipos europeos, que son Serbia y Polonia, con el 16.5% en promedio. Y los equipos asiáticos, Irán, Japón y Corea. Creo que si le tocara Irán otra vez a Argentina, sería ya un grupo que, independientemente de lo que quede, un grupo fácil. Me recuerda mucho al grupo que le tocó en Brasil 2014, pero igual, ojo, que si les toca Japón o si les toca Corea, igual creo que Argentina va a salir adelante, pero más cuidado hay que tener con ellos que con Irán. Pienso yo que, ojo, que Irán les dio un muy buen partido en 2014. Y pasamos al Bombo 4, el bombo más tranquilo, en donde además está bloqueado Ecuador y está bloqueado el repechaje entre Asia y CONMEBOL, por lo que el que más brinca, el que más destaca, es el europeo. Y de ahí, el asiático, que podría ser Arabia Saudita. Fuera de eso, los africanos, Gana, Túnez, Camerún. Y más abajo, un poco más abajo, el repechaje entre Oceanía y CONCACAF. Pasamos a la otra pantalla y ponemos Argentina. Del Bombo 1 no hay equipo más probable, porque no puede enfrentarse a otro equipo del Bombo 1. Del Bombo 2, el que más salió fue Holanda, Países Bajos, 17%. Bombo 3, Polonia. Bombo 4, el europeo que falta. Que vaya, son los más probables por cada uno de los bombos. No se puede dar eso. Pasamos entonces al grupo que más se dio. El grupo que más se dio para la selección de Argentina dentro de estas simulaciones fue Argentina del Bombo 1, Alemania del Bombo 2, Serbia del Bombo 3 y el del repechaje entre Oceanía y CONCACAF del Bombo 4. Un grupo que creo que se quedaría peleado entre Argentina y Alemania. Y ahora que ya estamos hablando de Alemania, vamos a hacer el ejercicio con Alemania, que está en el Bombo 2. Del Bombo 1, bajas probabilidades con todos los europeos por razones obvias, ya que hay muchos europeos en el sorteo. Entonces, probabilidades fuertes con los sudamericanos. Una Alemania-Brasil en fase de grupos sería, uff, lo mismo que una Alemania-Argentina, digo, yo pensando más en que el Brasil-Alemania tiene su historia macabra para los brasileños, 17%, bueno, en promedio 16.3%, de los enfrentamientos más probables que hay aquí. Vamos al Bombo 3 y aquí brinca Canadá, donde pobrecito Canadá si le llega a tocar Alemania. Ojalá no, ojalá le toque a Canadá un grupo un poquito más. Y del Bombo 4, Ecuador es el que destaca. Ojito que Ecuador le puede tocar Alemania, 16% de probabilidad. Y también, vaya, 15% casi de probabilidad para el repechaje entre Oceanía y CONCACAF. Pasamos aquí a la calculadora en donde vemos lo que más se dio en este sorteo. Brasil fue el que más se dio del Bombo 1, del Bombo 3 Canadá y del Bombo 4 Ecuador. Este grupo, nuevamente les repito, no puede darse porque hay dos selecciones de Conmebol. Pero bueno, por cada, por separado, cada bombo por separado, estos son los que más veces se dieron. Y en conjunto, este es el grupo que más se dio para Alemania, el mismo grupo que se dio para Argentina. Argentina, Alemania, Serbia y el repechaje entre Oceanía y CONCACAF. Y tal vez estén preguntando qué es esto que aparece aquí abajo. Bueno, pues es otra calculadora que nos dice qué tan probable es el enfrentamiento en este caso de Alemania con Brasil y qué tan por encima está de la media. Ahí está por encima del 92% del resto de los enfrentamientos. Vamos a ver cómo está la tabla de Serbia. Serbia, de entrada, tiene probabilidades muy altas, muy altas de enfrentarse a Qatar. O sea que si Serbia quedan en el grupo, es por el doble. O sea, los que le siguen son Brasil y Argentina, que tienen el 15, 16%. Qatar se va al 30%. Una probabilidad muy alta de que Serbia juegue contra el anfitrión. De ahí, del bombo 2, México, Estados Unidos y un poquito más abajo, Uruguay. Que de entrada, sí me gustaría jugar con Qatar y con Serbia. Y vaya, bombo 3 no se puede dar. Bombo 4, aquí sí vienen... Vaya, también lo tiene tranquilo. Los más probables es Arabia Saudita, Ghana, Túnez, Camerún, un poco más abajo, Ecuador, el europeo mucho más abajo. Vamos a ver cómo está aquí Serbia. Más probable el bombo 1, Qatar, más probable el bombo 2, México, más probable el bombo 4. Uy, aquí aparece CAF, pero bueno, es cualquiera de la confederación africana. Se ve que no lo cambié bien. Vamos a decir que es Camerún y el grupo que más se dio para Serbia fue Argentina, Alemania, Serbia y el repechaje. O sea que este grupo me está sonando bastante. ¿Por qué, por ejemplo, no aparece aquí Qatar? ¿Por qué aparece Qatar en el que más se dio el bombo 1 y no aparece aquí? Bueno, porque Qatar fue el que más veces se dio en el bombo 1, pero cambió el tema de... cambió Alemania, cambió Serbia, cambió el repechaje, pero el que más constancia tuvo fue Qatar. Entonces, un Qatar-Servia, el partido más probable, el partido más probable de todo el mundial. Serbia y Qatar. No me molestaría estar en ese grupo, en lo absoluto, porque además ya vimos que Serbia tiene probabilidades bajas con el resto de los europeos. Imagínate que te toque un grupo, vamos a ver las probabilidades de México. Te toca un grupo con Qatar, que vaya, tienes el 9.1%, tienes suerte y te toca el grupo de Qatar, después del bombo 3 te toca Serbia y del bombo 4 te toca, ¿quién podría ser? Ghana, Qatar, Serbia y Ghana. Calificamos como primero de grupo y vámonos, nos vamos al quinto partido. Eso estaría bueno, ¿eh? Y bueno, pues vamos a cerrar con uno más, vamos a cerrar con... Vamos a ver las probabilidades de la selección canadiense, una más de la CONCACAF. De entrada del bombo 1, probabilidades bajas con los sudamericanos y todo lo que es Europa suma un total de 86%. Entonces, Canadá, muy probable que andes enfrentando por ahí alguna selección europea. Del bombo 2, no puede jugar ni con México ni con Estados Unidos, todos los demás, menos Uruguay, son europeos. 85% de probabilidad de que se enfrente a otro europeo aquí, o sea, Canadá va a ir contra un europeo y si no va a contra un europeo del bombo 2, va a ir contra Uruguay, que no sé qué tanto mejore la cosa para Canadá. Bombo 3, no puede haber enfrentamiento porque está en el bombo 3 y del bombo 4, el rival más fácil que sería el de Oceanía en caso de que se dé, no está, no tiene la chance Canadá porque está bloqueado al tener el repechaje con CONCACAF, lo que significa que el rival más probable es el de Asia y con Mebol, por ahí podría entrar Perú y después un poquito más abajo Arabia Saudita, por primera vez un rival probable es alguien pues sencillo digámoslo para Canadá. Pasamos a la calculadora y aquí está, el que más veces salió en el bombo 1 fue Portugal, 15%, el que más veces salió en el bombo 2, Alemania, 19% y el que más veces salió en el bombo 4, el repechaje entre Asia y CONMEBOL. Este es un grupo que sí es posible para la selección canadiense, Portugal, Alemania y llamémosle Perú. Me gustaría ver un Portugal, Alemania, sí, pero pobrecito de Canadá. Y bueno, esto fue bombo por bombo, en conjunto, el que más se dio, el grupo que más se dio en mis simulaciones fue Inglaterra, Uruguay, Canadá y el europeo que está por definirse. Así que, uff, pobrecito de Canadá. Vamos a ver, por ejemplo, Canadá con Argentina, ya está en el 33% únicamente. Canadá contra Alemania, ya empieza a ser complicado. Y bueno, cosas que hay que destacar, cosas que creo que son importantes ver, es como la selección de Serbia y la selección de Polonia son los más probables para todos los que no son europeos y los menos probables para los europeos. ¿Por qué? Por esta regla de que solo puede haber dos europeos, entonces, bueno, por ejemplo, vemos que Serbia tiene una probabilidad alta de enfrentarse a Qatar y probabilidades bajas de enfrentarse a las selecciones europeas, a Bélgica, a Francia, del bombo 2, ahí está México, que yo espero que nos toque Serbia, un México, un Qatar, México, Serbia y Arabia Saudita, bueno, Arabia Saudita no se podría, Ecuador si quieren, ganan, ya del bombo 4, échennos al que sea, pero bueno. Y bueno amigos, esas son las probabilidades, recuerden que aunque tenga un 1% de probabilidad, es algo que se puede dar y no porque se dé lo más probable significa que yo acerté o porque se dé lo menos probable significa que yo fallé, yo simplemente hago los cálculos para ver estas probabilidades, no fallo, no acierto, yo aquí en mi trabajo cumplí, me siento un crack por lograr esto porque llegar a esto es complicado, hay que saber probabilidad, programación, no importa, esto es conmigo mismo, una victoria personal, espero que les haya gustado, les deseo mucha suerte a todos sus equipos, si es que son mexicanos, si no, no les deseo nada de suerte para el sorteo del mundial, disfrútenlo mucho, suerte a ustedes en sus vidas, que les vaya muy bien, nos vemos más adelante, se vienen cosas chidas, este es el último video que se graba en Brasil, se van a seguir subiendo cosas desde Brasil, pero bueno, eso es todo, nos vemos, chao.